Y hay muchas cosas de las que quiero comentarle, hablar. Tenemos muchas cosas todavía por compartir en esta noche. Pero quiero rapidito, breve, antes de pasar a la pastora, hacer un resumen superficial de estos cuatro días que pasamos. Primero, tengo que decir que me siento honrado por la presencia de cada uno de los cuatro predicadores que estuvieron con nosotros. Hombres de Dios, tremendos hombres de Dios, con palabra de Dios. Me parece que fue el lunes o el domingo que hablábamos con algunos de los líderes. Parecía que estaba haciendo la continuación de la prédica del otro. Parecía que donde el otro terminó, acá sigue. Parece que, y conversábamos algunas cosas, que vuelve a repetir el mismo tema, vuelve a hablar de la misma cosa. Y ninguno de ellos habló con ninguno del otro. Es más, en cada una de estas noches hemos hecho una introducción sobre cuál era la palabra que iba a traer. ¿Por qué? Porque el Señor ya sabía lo que tenía para nosotros, el Señor ya tenía la dirección para nosotros. Entonces la palabra hoy es esto, es esto, es esto, es esto. Y hasta ellos mismos se sorprendían por eso. Eso nos tiene que dar al entendimiento de que Dios tiene un plan y un trato con tu vida. Y que, escúcheme esto y no se me agrande, y que somos privilegiados delante de Dios. Ahora, ser privilegiado no significa ser la joyita. Ser privilegiado, por ejemplo, Jesucristo fue un privilegiado delante de Dios, y le vuelvo a repetir por tercera vez, varón de dolores experimentado en quebrantos. Ser privilegiado no quiere decir que vas a estar en un salón VIP. Ser privilegiado quiere decir que Dios tiene puestos los ojos, sus ojos sobre vos en una manera especial. Y Dios tiene puestos sus ojos sobre vos en una manera especial. Dios quiere algo con tu vida y a través de tu vida en una manera especial que no lo quiere con otro, lo quiere hacer con vos. Por eso Dios se encargó en forma especial, detallada, específica, de cada palabra y de cada uno que venga a ministrarnos. Y todos hemos sido bendecidos, edificados, tocados, transformados, procesados. Todos hemos sido llevados a otra posición a raíz de cada palabra que escuchamos estos días. El día sábado el pastor Torres nos habló de qué clase de hijo queremos ser, qué clase de hijo somos. Específicamente él habló sobre Absalón versus Salomón. Y nos ponía en la posición de cómo vamos a actuar delante de Dios y delante del ministerio. Porque hizo un énfasis muy específico sobre el ministerio, o sea, sobre la iglesia. ¿Qué vamos a hacer cuando en lo que se trata de la iglesia, del ministerio? ¿Vamos a buscar lo nuestro o lo de Dios? Las palabras del apóstol Pablo en la lectura de hoy, para mí el vivir es Cristo, el morir es ganancia. De uno de los devocionales que escuché, si no me equivoco, si no recuerdo mal, fue de Moisés. Un comentario que hice sobre el devocional de Moisés diciendo, Pablo eligió. ¿Por qué se puso en esta postura? Yo, la verdad, que la pasaría mejor si me muero. Si me muero, voy con Cristo, estaría joya, estaría mejor. Pero si vivo, sería mejor para el reino. Paráfrasis mía, en mis palabras. A Dios le conviene, no que yo la pase de fiesta y que goce, sino a Dios le conviene que yo siga viviendo. Porque tengo algo que hacer todavía. En otras palabras, eso es lo que dice Filipenses 1, 21 y 22. Entonces yo decía sobre eso. Pablo eligió, antes de lo que a él le gustaba, antes de lo que a él le convenía, eligió lo que le convenía a Dios. ¿Qué clase de hijo sos? Nos dijo el Señor el sábado. ¿Qué pones en primer lugar? ¿Está el reino o tu reino? ¿Está la visión de Dios sobre la iglesia o tu visión? ¿Está la meta de alcanzar o tu meta de ganar algo más, de lo que sea que tengas? ¿Estás vos por delante o tenés el entendimiento de que esto es realmente un barco que Dios lleva, que Dios hace transitar, que Dios hace navegar en medio de aguas tormentosas, pero que nos lleva a un puerto seguro? Esto me pareció predicación de los 80 casi, pero así. Las tres cosas que dije. El día domingo el pastor de Jiriquián nos habló del servicio, pero básicamente de la decisión. ¿Qué vas a decidir? ¿De qué lado te vas a quedar? ¿Vas a irte con aquellos o te vas a quedar con estos? ¿Vas a estar de este lado del escordán o te vas del otro lado del escordán? ¿Qué decisión vas a tomar? Nuevamente, fíjese que es lo mismo. ¿A quién vas a servir? ¿Vas a servir al reino o vas a servir a Dios? Ah, perdón, o te vas a servir a vos. ¿Vas a servir al reino o vas a servirte a vos mismo? ¿Vas a poner en primer lugar, no quiero adelantar algunas cosas que las tengo reservadas para una reunión de obreros próxima, pero vas a poner en primer lugar lo tuyo o del reino? Bueno, y alguno capaz que me dirá o estará pensando, bueno, pero también tengo que vivir. Ese es el problema. También tengo que vivir. Porque le vuelvo a repetir, para mí el vivir es Cristo. El morir es ganancia. Si grano de trigo no cae a tierra y muere, no lleva fruto. Pero si muere, lleva mucho fruto. Haga morir, pues, lo terrenal en vosotros. Y así podría seguir, y seguir, y seguir. El día lunes, el profeta Javier, en medio de todas las locuras que trajo, y las locuras personales, dejó algo bien en claro. ¿Qué vas a hacer con tu temperamento, con tu carácter, con tus deseos, con tus caprichos? ¿Qué vas a poner en primer lugar? ¿Qué vas a hacer con tu fuerza, con tu visión, con tu ímpeto? ¿Qué vas a sacrificar? ¿Vas a sacrificar lo del otro o te vas a poner vos en el altar del sacrificio? Nuevamente, el mismo concepto. En esta ocasión, hablando de sacrificio, de entrega, de dedicación. ¿Qué decisión vas a tomar? ¿Qué decisión tenemos que tomar? Nosotros todavía, como país, si bien que estamos recontra mal para atrás, todavía estamos bien. Hay otros que están muchísimo peor. Si bien la iglesia quiso ser callada, todavía estamos bien. Hay otros que están muchísimo peor. Pero todo empieza por algo, ¿sabe? Todo empieza por algo. Todo tiene un comienzo. Y no sabemos cuántos son los tiempos a través de esos comienzos. Yo no sé si dentro de 20 años, 30 años, la voy a exagerar. Yo no sé si dentro de 50 años, así ya ni me entero. O sea, hágase cargo usted. No sé si dentro de 50 años ya, no se pueda tener iglesia, no se pueda predicar, no se pueda confesar a Cristo, no se pueda confesar la fe cristiana. Y usted sea perseguido. ¿Y qué va a hacer? ¿Qué va a poner en primer lugar en ese momento? Dije 50, así yo ya. Ni me entero. Hacete cargo vos propio de eso. No sé. Porque se lo digo de una manera muy fácil y que uno ya se está acostumbrando, usted se está acostumbrando, los jóvenes se están acostumbrando, los adolescentes se están acostumbrando, los chicos ya lo adoptaron y se acostumbraron. Y si dentro de 20 años vienen a decirle que está mal, si usted no predica de tal o tal manera, si usted predica algunos versículos de la Biblia, si usted habla de las separaciones de la Biblia, de las cosas como la Biblia las planta, eso lo va, lo mete en preso. Que eso es discriminación. Si usted habla de Levítico, está discriminando. Si usted habla de seguir a Cristo en primer lugar, está discriminando. Si usted quiere predicar en las calles, está discriminando. Y si discrimina, lo mete en preso. ¡Qué fácil! Y anoche, el pastor Enrique Sabio, nos habló de los procesos, que le decía al principio, y de las pruebas. Pero procesos y pruebas que nos llevaban en definitiva a la misma posición, a la decisión. ¿Qué vas a hacer? ¿Dónde te vas a parar? ¿Qué decisión vas a tomar en tu vida de seguir o no seguir a Cristo? Los que ya somos crecidos en el Señor, no le digo si usted está hoy por primera vez, o si tal vez hace poquito que está en la iglesia o conoce al Señor. Pero los que ya estamos crecidos en Dios, sabemos, entendemos, que esto no es la película, la película romántica del muchachito y la muchachita, que están separados por la diferencia social, por la diferencia geográfica, por las familias peleadas, onda Romeo y Julieta, por X cosa, por otra cosa. Y al final, después de tantas vueltas, se juntaron y se casan. Y aparece el cartel fin. Usted sabe que eso, cuando usted se casó, no fue fin. Cuando usted se casó, fue... No va a dibujar esto raro, yo no me voy a abocar. Cuando usted se casó, fue... Empezamos a escribir de nuevo. ¿O no? Entonces, con Cristo es lo mismo. Cuando usted llega al Señor, cuando usted le dice sí al Señor, que Él lo marcó y lo eligió y lo llamó para estar ahí, usted no se crea que lo eligió a Él, ¿eh? Cuando usted le dice sí, entonces no es... Ah, ya está. No, ahí empieza tu nueva vida en el Señor. Empieza el llamamiento. Empieza el propósito. Empieza aquello para lo cual Dios te llamó. Si vos te quedás ahí, no vas a hacer nada en tu vida. Entonces, las pruebas, los procesos nos llevan a la decisión de qué clase de cristiano querés ser, qué clase de hijo querés ser, qué vas a sacrificar en primer lugar, a quién vas a servir. Pero gracias a Dios, todo este tiempo nos llevó a aprender. El día sábado dijimos que era el día de Génesis, de una palabra creativa que nos empujaba a algo nuevo. El día domingo era el éxodo que nos establecía, nos plantaba y también nos llevaba, nos sacaba de la vida al mundo, nos llevaba a adorar. El día lunes hablamos que era Levítico, que era el sacrificio, precisamente la entrega y el sacrificio. Y ayer hablamos de la prueba, de aprender a transitar en medio de la prueba caminando en el desierto. El día de hoy, quinto libro de la Biblia, quinto día de festejo, es el libro de Deuteronomio. Deuteronomio es un libro, como si lo pudiera decir, es un resumen. Deuteronomio, el nombre de Deuteronomio quiere decir segunda ley. Segunda ley. Cuando se tradujo al latín, le pusieron segunda ley. ¿Por qué segunda ley? Porque es un rejunte de todo lo que se había hablado, basado en limpio, las cosas más importantes y vueltas a memorizar, vueltas a recordar. Cuando el rey Ezequías, por ejemplo, encontró, dice que en el templo encontraron el rollo de la ley, lo que encontraron fue precisamente un rollo de Deuteronomio. Y eso les traía recuerdo un montón de cosas que ellos tenían que aprender. El nombre hebreo de Deuteronomio es Debarim, Debarim, que quiere decir palabras. ¿Por qué se llama palabras? Porque Deuteronomio 1.1 empieza diciendo, estas son las palabras que Moisés habló a Israel a través del desierto. Entonces fue un recordatorio, un homenaje, una honra a todo lo escrito y empezar a edificar la nueva vida en la tierra prometida. Y hoy es un día de recordatorio, de homenaje y de honra.